hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento los invito a ver este vídeo tutorial donde vamos a solucionar o reparar el error donde nos aparece el código 0x8000 44005 en nuestro windows bueno pero primero que nada les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya y comenzamos con el vídeo tutorial lo que debemos hacer es primero que nada ir a inicio escribimos en el buscador md y le vamos a dar clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador luego de ejecutar en los comandos nos va a aparecer una pantalla negra como la que estamos viendo acá y vamos a colocar primero que nada un una serie de palabras en este caso yo se las voy a dejar en la descripción del vídeo enumerada una por una ok el primero colocamos next stop waz server waz waz user waz waz user de todos modos está en la descripción del vídeo ok luego le vamos a dar enter y vamos a escribir el segundo comando que también está en la descripción del vídeo y le damos enter luego esté en el tercer comando vamos a escribir next stop click y presionamos enter como estamos viendo la imagen no va a aparecer algo así ok luego de darle enter vamos al cuarto comando que es el que estamos viendo en esta imagen y es sumamente largo lo colocamos allí y le damos enter luego el comando número quinto es también sumamente largo está en la descripción del vídeo no se les olvide después no me estén preguntando que dónde está los comandos bueno está en la descripción del vídeo uno por uno sexto vamos a colocar next stop waz user está en la descripción del vídeo así que no se preocupen en el séptimo de séptimo vamos a colocar el siguiente comando next star bigs y presionamos enter después de cada comando tenemos que presionar enter ok por octavo comando vamos a colocar el siguiente que se llama next star bigs que presionamos enter y nos va a aparecer los siguientes este allí vamos a colocar exit y presionamos enter es decir exit para salir ok 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 amigos en dado caso les dice a ustedes acceso denegado verdad no debe hacer los pasos que le explica anteriormente lo que tenemos que hacer es ir a inicio a equipo y van al disco local se cuando estén dentro del disco local se van a buscar la carpeta de inicio disco local se que dice windows luego buscamos una que dice existen 32 que yo lo voy a buscar en este momento existen 32 luego cuando estemos dentro de la carpeta existen 32 vamos a buscar una carpeta que se llama cat root 2 sea t r o t o t o t o t o t 2 luego de buscar esta carpeta que se llama cat root 2 vamos a darle clic derecho y luego le damos en propiedades cuando le hayamos dado en propiedades como estamos viendo acá en las imágenes van a salir este estas opciones acá donde dice solo lectura le vamos a quitar la selección y le vamos a dar en aplicar y luego aceptar luego de ello vamos a hacer lo siguiente vamos a darle atrás ok atrás para buscar una carpeta que se llama software distribución software distribución y le vamos a dar clic derecho y luego de ello le vamos a dar en propiedades ok software distribución luego de darle allí nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo en este momento y este vamos a quitarle la opción que dice solo lectura le vamos a dar aplicar y no aplicar ok le van a dar a aplicar y nos va a salir una ventana así como la que estamos viendo acá y vamos a dejarla seleccionada aplicar cambios de esta carpeta todas sus carpeta de archivo y le vamos a dar dar a aceptar luego de darle en aceptar nos va a aparecer esta parte que estamos viendo acá y le vamos a dar en continuar ok luego de darle en continuar este nos va a aparecer que si queremos permitir que esta aplicación haga los cambios en la computadora y le vamos a dar que si de allí vamos reiniciamos la computadora ok y hacemos los primeros los pasos nuevamente que no nos habían dejado hacerlo o sea los que yo expliqué al comienzo del vídeo y estará solucionado este problema bueno amigos es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya que eso me ayudaría mucho así que hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!